En estos días cuando se ha incrementado la consulta de la gente con respecto a ANSES, que los llama por teléfono, que le pide datos o que le dice que tiene depositado determinado dinero en una cuenta, en el banco, bueno, la gente empieza a averiguar y todo esto no es cierto. Lo que nosotros recomendamos, porque también hemos consultado a los directivos de ANSES, es que ellos no le pasen datos personales a esta gente que llama por teléfono, porque ANSES no llama por teléfono a las personas. O sea, los trámites siempre son personales. Así que bueno, se recomienda que no le den mayor información. Tampoco la gente de ANSES visita domicilios, porque ha pasado que se han presentado personas en ciertos domicilios a decir que era un delegado de ANSES. Nosotros lo hemos averiguado en su momento y eran personas que tenían datos falsos. O sea que ANSES no llama por teléfono ni va a los domicilios. O sea, la gente no tiene que pasar ningún dato por teléfono. Bien, ninguna de las dos cosas, ANSES, no llama por teléfono ni va a los domicilios de la gente. Por ende, el abuelo que está escuchando y lo llama y le dice, páseme el CBU o haga este depósito o vaya al cajero, nada de eso. No, nada de eso. No, no, no tiene que pasar ningún tipo de información. Cualquier cosa se puede acercar a la oficina de promoción social, si quiere hacer alguna consulta. Nosotros tenemos la máquina de ANSES, la cual detecta si hay algún movimiento o si esa persona tiene algún beneficio. Pero por teléfono no tiene que ingresar ningún dato ni hacer lo que la gente le dice. ¿Qué es lo que te dicen, Gabriela? El abuelo te pregunta qué, me llamaron, qué le dicen. Claro, por ejemplo, ha venido gente a decir que los llamaron a decirle que tenía cierta cantidad de dinero a depositar en los bancos. Entonces la gente empieza a averiguar por el banco, viene acá, se encuentra que no tiene esa suma de dinero. Después le ofrecen la reparación histórica, los hacen ir al cajero, le hacen hacer ciertos movimientos del cajero. Y después, bueno, le ofrecen créditos también por teléfono, le piden el número de cuenta. Toda esa información no se la tienen que brindar por teléfono. Ni tampoco personalmente si van a su domicilio. O sea, si la gente necesita algo de ANSES, tiene que acercarse a una oficina de ANSES y hacer el trámite personalmente. Bien. ¿Que la oficina de ANSES aquí en San Carlos funciona? Acá vienen todos los meses. Ahora se estima que en febrero van a volver a venir. Nosotros siempre informamos unos días antes, ponemos un cartelito, entonces la gente sabe que tiene que venir, que es por orden de llegada. Y bueno, son atendidos todos los que tienen alguna duda o una consulta.